¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Capítulo 4 de la serie de 5 dólares a un cuchillo. Venimos avanzando de manera muy vertiginosa, amigos. El balance inicial de este video es... ...de 2.484 pesos o 16 dólares con 24 centavos. Lo tengo que leer, gente, porque la verdad que tengo una memoria terrible. Pero bueno, gente, venimos avanzando de manera muy vertiginosa, sinceramente. Realmente estamos sumando mucho, mucho saldo día a día, video a video. En el día de hoy vengo a mostrarles un contratito. No es nuevo porque ya lo vieron en el anterior video, pero ahora está bien hecho, básicamente. Para que ustedes también vean de lo que podemos llegar a ser capaces en el caso de que nos vaya bien. Ya que podemos llegar a ganar bastante si hiteamos un par de veces lo que tenemos que hitear. Ya lo van a ver y se van a dar cuenta de lo que me refiero. Y bueno, amigos, también recuerden que tenemos la sección de K-Drop, en la cual... ...zac. Hay algo muy importante que no les estuve diciendo, creo, últimamente. Pero por las dudas, si no lo sabían, se los digo. 10% de uno se está dando ahora mismo mi código, en Rasta. Obviamente también les da 50 centavos gratis si nunca utilizaron la página, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta serie? Gente, canjear los códigos de oro. Fíjense que estoy canjeando algunos, no todos. Hoy es mi cumpleaños, 2 de diciembre. Así que no me pidan de más, gente. Y tengo 9454. En el último video, amigos, juntábamos 3 dólares y algo. No sé por qué, pero parece que desapareció un skin. Ah, no, ahí está. Perdimos un poquito de balance, pero debe ser porque actualizaron algunos precios de la página. Todavía no sé por qué no pude leer los comentarios del último. Ahora mismo estoy grabando todo medio junto porque va a haber una época en la que no voy a estar. Pero me parece que cuando vuelva, amigos, va a ser el momento de retirar. Lo que voy a hacer yo, básicamente, va a ser abrir la de 6.80 porque en el último video me dio demasiado buen resultado. Gastamos 1200 de oro, gente. O 1300 de algo, que creo que te dan las dos cajas. Y sacamos más de un dólar, que está muy bien. Recuerden que también tienen ahorita gratis, cajas diarias. Si van a depositar en estas épocas, también tienen los puntitos del evento para poder canjear. Y tienen todos los juegos, básicamente, ahí disponibles para ustedes. No me uní, gente, a ningún sorteito de esto. Vamos a unirnos a uno. Capaz que tenemos suerte durante el video, ¿viste cómo es? No me uní a ninguno, chicos, porque la realidad es que está bastante complicado de ganar. Si ustedes se la quieren vivir, yo se los recomiendo. Ah, si me quieren que sacáramos unas dagas. Para ver, si uno de todos saca unas dagas, yo me puedo llegar a morir, amigos. Porque serías como terminar a serie, por así decir. Es épico, sería. Pero bueno, gente, vamos a ir a lo que vinimos, que es a abrir la cajita de Shark 680. Vamos a abrir 3, 2040 de oro, es bastante. Ya medio que perdemos la posibilidad de abrir la de 9900, a menos de que me ponga a farmear Verti. ¿Qué pasa? 1.32. Ey, escúchame, está bien, boludo. Está bien, está bien, está bien. Venimos sumando lindos, gente, con esta caja, boludo. Fuera de juega para que vean lo que son los capaces los códigos de oro, gente. Con la cantidad de cuánto habremos gastado en total, gente, en esta serie. Estas 12 son de 680, si no me equivoco. Son 8.160 de oro, son 4 dólares. A ver, lo ideal sería 1.000 de oro, 1 dólar, cosa que es bastante complicada. Así que yo creo que en promedio venimos bastante bien. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Déjenme en los comentarios. Bueno, amigos, este va a ser el contratito que vamos a hacer en el día de la fecha. Va a estar bien hecho, básicamente. ¿Por qué? Porque no recuerdo allí en el último, que me parece que sí. Creo que estoy diciendo, boludez, chico, voy a hacer el mismo contrato que en el último video. Acabo de chequear, chicos, voy a hacer el mismo contrato. Me siento muy mal. Pensé que era distinto, pensé que no habíamos hecho este en el último video, boludo. Qué serie de mierda que estoy haciendo, amigos. Nada, no tengo preparado otro contrato y, sinceramente, quería mucho grabar este video. Tengo muchas ganas de ver los contratitos que nos van a salir hoy. Nada, las posibilidades son las siguientes. Como ya las vieron, son 3 skins de la colección Sueños y Pesadillas con 0.035 de float en lo posible. O menor, siempre recuerden eso. También, amigos, las 7 skins restantes tienen que ser de la colección Picadura con un float menor a 0.085. Excelente, chicos. Muy bien, esto ya lo vieron. Lo importante siempre es que el promedio sea menor. Fíjense que yo, en este caso, por ejemplo, si no me equivoco, tengo 3 skins que son mayores a 0.035. Pero, por ejemplo, en este más puntualmente, que este es el que me interesaba mostrarles, tengo un skin de 0.057 puesto. Mientras que todas las demás son los floats más bajos que pude recolectar de las órdenes de compra. Y fíjense cómo el contrato nos estaría saliendo bien igualmente. No le voy a dar muchas más vueltas, gente, a esto. ¿Por qué? Porque realmente quiero mostrarles un contrato nuevo para la semana que viene. O sea, para la semana que viene, no. Disculpenme. Para cuando se poste el siguiente video, básicamente. Porque no puede ser que les traiga el mismo contrato. O sea, podría haberlo repetido, pero tendría que haber traído un que sea uno nuevo más. Si tienen el contrato, gente, ya saben que tenemos una sección en el disco donde nos pueden pasar que les gustaría que hagamos. Ojo, ahí, que colabore la banda. ¡SAC! Primer contrato, sí. No, amigos. Nada, loco. Termino el video acá, chicos. Chau. Un contrato, una K47 Slate, con el que acabamos de ganar. Aproximadamente más de 6 dólares. Nada, amigos. Esto de los contratos es muy sencillo. Aparentemente soy el mejor contratero de la historia. Si esto me saldría con contratos, en vez de un dólar con 90, me saldría con contratos de 500 dólares, sería absolutamente rico, chicos. Pero nada, estoy muy feliz. Estoy muy contento, boludo. Primer contrato adentro. Excelente. Voy a seguir armando los 5 restantes que me quedan. Porque encima armé 6 para el video de hoy. Así que nada, loco. Va a ser así este video. Gente, segundo intento. Arrancamos ya con una K. Creo que esto no puede salir mal, sinceramente, ya de por sí. Hitear otro sería la gloria completa porque serían más de 10 dólares en un video con básicamente dos contratitos. Obviamente hay que arrastrar las pérdidas de los demás. Pero bueno, no pasa nada. Vamos ahí, amigos. 50 atrás de nuevo. A ver si sale bien. Ah, si me giran dos seguidos. Sería una locura. Esta PP Bison no estaba planeado que no salga en este contrato. Así que, dentro de todo, piola. ¿Por qué digo que no estaba planeado? Porque fíjense. Oca chance, dentro de todo, 6%. XD, ¿no? La cara de perotudo que tengo que tener mientras armo los contratos es impresionante. Amigos, tercer intento. Logré juntar todas las skins que tenía que juntar, boludo. Esto parece mucho más complicado de lo que es. Fuera de jodas. O no, al revés. Esto parece mucho más sencillo de lo que es. Buscar cada skin específica pluma sin errarla y ya le ríe el primero. Y se me descuajé todo el video. Tres, dos, uno. ¡A la concha! Profit. Profit, profitaco. Bien. Esto siempre se festeja, amigos. Cuando ves profit, el ratito está feliz. Eso sí, si hubiese sido él acá, ya estaría saltando por los aires. ¿Y quién le dicen qué hay con ellos? Eh, gente, ¿cuál es su tema favorito de vizismo? Déjenmelo en los comentarios, por favor. Muchas gracias. Ustedes no lo están escuchando, pero yo sí. Está bueno, pero ¿cuánto vale ser el amor? Ojo que me salta el coffee, Ray, que canto igual, loco. Podeta. Bien, amigos. Cuarto contratito. Ya lo logré. Cada vez es más sencillo llegar al resultado final que están viendo en pantalla. Encontré ese skin. Es complicado. Parece que sí, parece que no. Vamos a ver, amigos. Espero tener suerte en este. En este me gustaría un profit tipo acá Slade. ¿Viste? La pizarra, la negrita. Dos seguidas de esta. Pero ¿por qué no es la pizarra, loco? O sea, esto está hermoso. Obvio. Y me da plata. Tremendo. Pero una pizarrita más, hermano. ¡Una te pido! Millones se acercan. No, 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 no. Quinto contrato, gente. Otro vaca Slade. Estaría fantástico. De todas maneras, ya me tocaron tres profit. De cuatro, tres fueron profit. Entienden lo que voy. O sea, fue una locura. La realidad, amigos, es que espero que me toque algo. Posta. En este, una caslate más. ¡Ay! Nah, yo estoy muy golosina, gente. O sea, el que viene es totalmente innecesario. Porque, boludo, cuatro contratos, tres profit. No me había sucedido nunca. Aunque en el otro día me había sucedido también. En el anterior video. Así que yo levanto las manos, gente. Y les puedo asegurar que esto es un robo. Bueno, amigos. Sexto y último contrato en el día de la fecha. De nuevo, les pido mil disculpas por haberle traído el mismo contrato otra vez. Otro capítulo más. De todas maneras, no fue bien. Porque vieron que la primera skin fue una K47 pizarra. Así que no me puedo quejar para nada, loco. Esperemos ver el mismo resultado en este momento. Vamos a hacerlo. Y después despido bien el video. Sin ningún tipo de drama. Sin ningún tipo de problema. ¡Ay! ¡Qué feo! Muchos, muchos Snakebite, gente. Eso sí. Pegamos la colección. Pero no la... El skin, básicamente. De todas maneras, gente. Estoy muy contento por el resultado del video de hoy. Yo creo que salimos profit. Además, la parte de Keydrop estuvo bastante buena. Sacamos un poquito ahí. Creo que el siguiente episodio ya va a ir siendo hora de ir retirando al Guito, loco. Porque tenemos bastante ahí adentro que con eso hay que contar. Hasta que no esté nuestro inventario, yo no puedo sumarlo, como ya saben. Y nada, amigos. Les estoy dejando ahora mismo, sac, el resultado final del video de hoy. Cuánto ganamos y con cuánto saldo terminamos este video. Estamos subiendo bastante gente en lo que viene a ser saldito por video, sinceramente. Así que estoy muy feliz. Creo que ya va siendo hora de ir sacar algún contratito que sea un poquito más caro, loco. Sacaron alguno acá de la manga. Sac algún contratito de rosadas. Que no sé si nos alcanza de todas maneras. Más que nada para el tema de las órdenes de compra. Yo no quiero mentirles y decirles que con 2.500 pesos podés hacer un contrato de todas rosadas, ponele. Porque eso no es así. Si vos dejás órdenes de compra, como deberías hacer todos los contratos, no lo podés hacer básicamente. Así que vamos a intentarlo gente. Y nada amigos, los dejo por acá. Esperen el siguiente episodio porque va a estar muy bueno igual que este. Y nada guachos, ahora sí, un saludo muy grande. Chau. 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 Chau.